Según la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá, durante los últimos dos años se han perdido aproximadamente unos 25.000 empleos solo en el sector turismo, esto sin contar otros sectores de la economía que se han visto golpeados en los últimos cinco años. Definitivamente es una cifra que nos preocupa, es una cifra que se ha venido manejando en los últimos dos años, no es que en los últimos meses se han dado esa cantidad de despidos, es la reducción que ha tenido la industria turística en los últimos dos años en Panamá y como bien hemos manifestado se necesitan tomar estas acciones correctivas para que la misma industria vuelva a repuntar. Los economistas advierten que esto se debe a las decisiones tomadas por el actual gobierno en cuanto a las políticas económicas. Estamos hablando de sectores que hasta hace un momento estaban siendo puntal de la economía, que están disminuyendo la generación de empleo o están pasando a un empleo precario. Se habla mucho del turismo, Panamá ha apostado en diversas administraciones a la actividad turística, sin embargo, procesos de no planificación económica revelan que cuando el turismo está en un boom en América Latina, Panamá tiene una caída en esta actividad económica. Representantes del gobierno reconocen que ha habido pérdidas de empleos, pero están tratando de tomar acciones para hacerle frente a la situación. Hay proyectos que se terminan, que por la naturaleza los mismos se terminan y eso genera, por supuesto, en su momento la paralización de los trabajos. Es de parte del gobierno siempre una prioridad el poder incentivar, poder iniciar proyectos, generar proyectos de inversión pública que reemplacen y puedan contratar a esta mano de obra para que la mano de obra no se quede cesante y es lo que estamos haciendo. Los empresarios proponen que para rescatar estos empleos se hace necesaria la toma de acciones por parte de los entes gubernamentales que vayan encaminadas a brindar mejores oportunidades a la población. Con cámara de Gerald Berry, Einar Valdés López, Next Noticias.